Campo de extracción Jebel Afra ¿Se ha sabido algo de ellos? Nadie sabe ¿Ha habido suerte? En el aislamiento del desierto, un equipo de científicos ha desaparecido ¡Hola! ¡Servicio de seguridad! Abran la puerta, he venido a ayudar Un hombre ha sido enviado a la puerta Para descubrir su fe Tienes que mandar a la policía No sé, aquí está pasando algo muy raro ¿Tienen algún significado? Bad ways ¿Un va qué? Una mujer demonios, seduce a los hombres ¿Cómo es posible? Es un cuento sobre la moralidad ¿Qué está pasando aquí? Es una larga historia ¿Estás sola? Ahora ya no Necesito respuestas Una vez llegamos a la capital, los trabajadores empezaron a decir que habíamos liberado algo ¿Infierno? ¿Eso es lo que tendría que pensar? ¿Estás bien? Sí, solo un poco mareado ¿Estás ahí? Todo el equipo era de hombres, no había ninguna mujer ¡Tú les mataste! Está convencido de que soy una especie de demonio ¡Cat, no le hagas caso! Dirigida por Anthony Waller Adrian Paul Kate Nora El infierno bajo tierra Líbranos del mal ¡Gracias per la caserta! Ljustez de ellos